El decano de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, Magister Roosevelt Cabrera, les da la bienvenida a todos los estudiantes en este segundo semestre 2022. Además, nos habla de las mejoras en infraestructura y oferta académica de la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho se complace en darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes. En este nuevo semestre, estamos preparados para atenderlos con la calidad que nos caracteriza. Hemos realizado ingentes esfuerzos para tener una facultad un poco más acondicionada para ustedes. Hemos realizado algunas mejoras en las infraestructuras, pero no solamente son mejoras de tipo cosmética. Hemos actualizado nuestros programas académicos. Hoy día se debate una ley que regule la profesión de la abogacía. Se habla de exámenes de barra. Y ya nuestra facultad, en la nueva malla curricular, estableció que nuestros egresados tienen que cumplir con un examen de conocimiento. La facultad se está preparando cada día más y está preparando a sus docentes para ofrecerle a nuestros estudiantes y a la comunidad un producto de la mejor calidad posible. No solamente son, pues repito, las reparaciones cosméticas que ustedes van a ver y que se han realizado en los salones de clase, en un jardín, en el salón de simulación de audiencias, entre otros. Sino que nos hemos preparado para desarrollar cada vez más la calidad académica. Los estudiantes son la razón de ser y principal misión de la facultad. Es por ello que brindar la mejor formación para los distintos quehaceres que exige la disciplina del derecho en la universidad. Me siento muy contento con las mejorías que ha dado el decano Roosevelt Cabrera a la facultad, ayudándonos desde un principio siempre y apoyándonos en las diferentes actividades que se desarrollan dentro de nuestra facultad y en general el apoyo que se le puede dar a la universidad. Es una grata sorpresa encontrar esta remodelación que han sufrido las instalaciones de nuestra facultad debido a que aportan a la comunidad del estudiante, dado que nosotros somos el nervio motor que colabora con que toda institución académica siga creciendo y siga mejorando. Esta facultad se encuentra inmersa en un proceso de mejoramiento académico y además incluye la reparación de todos nuestros salones, las aulas y los diversos departamentos, el consultorio jurídico y demás. Los administrativos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí estamos al servicio de la comunidad universitaria para brindarle el servicio que requieran. Para la doctora Lilibet Casasola, vicedecana de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, recalca lo valioso de estudiar y ser un profesional en la vida. La educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Es por ello que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI está comprometida con esta transformación educativa. Estamos preparándonos precisamente para a partir del próximo año iniciar las gestiones que sean necesarias para la construcción de las infraestructuras de la Facultad de Derecho. Bienvenidos sean todos queridos estudiantes. Este es un esfuerzo de la Facultad, del decano de la Facultad, su equipo de trabajo y sobre todo de la administración de nuestra rectora Esterbina Medianero Brunaga. La Facultad de Derechos y Ciencias Políticas busca preparar profesionales en las diversas disciplinas jurídicas, formando abogados de gran competencia profesional, de solidez intelectual, espíritu crítico y de gran aprecio a la justicia.